...defendiendo este primer ataque portugués, el Albi Celeste, la selección de Argentina. Ya inicia, ya rueda la bola en el Palau. Porque disputa hoy su partido 48 con la absoluta, atención ahí, Matías Pascual ha tenido... Ahí lo vemos. No, no lo ha sacado para... Luquitas Ordóñez, el especialista, vamos a ver si puede convertir esta primera ocasión. No la ha sacado Guirao, y Guirao ha evitado... Carlos Nicolía, que tiene la oportunidad de adelantar al Albi Celeste. Vamos a ver qué hace Nicolía. Lleva 757 goles en su carrera deportiva. El lanzamiento que detiene Guirao... No fue Nicolía, sino fue Ordóñez, ¿no? Finalmente, ¿no? Nicolía, Nicolía. Nicolía. Portero del Lodi, Núñez, 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 Núñez... Grimal, de nuevo Núñez. Vamos a ver, Núñez, tuya mía, con yo, Rodríguez Pasuel. Este parquet, este 40 por 20 del Palablo Grana. Pablo Álvarez, de 32 años. Formado en el Olimpia. Pasó por Liceo. Actualmente en el Barça, ahí va Pablito, 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 Pablito. No ha podido tampoco marcar. Y Argentina, sí. Mira que si Argentina les mete un gol en el último suspiro, esto se hunde. Ahí va Nicolía, ahí va Nicolía, va Nicolía. Nicolía busca un interior. Vamos a ver, quedan dos segundos. Y la sacó Guirao. Vaya latigazo. Lo soltó también ahí Matías Pascual. Queda una décima. Una décima. Una décima. Y ahí hay un saque de neutral. Esto se va a acabar. No, es una falta para Argentina. No hay tiempo. Suena la bocina, el remate. Ya estaba fuera de tiempo de Romero. Aunque acabó en la red. Ya sabía Guirao que eso no iba a valer. Porque estaba fuera de tiempo. Pero Romero a... Al albiceleste en el marcador. Nicolía con la responsabilidad. Guirao bajo palos. Nicolía, doble intervención. Hasta triple intervención de Guirao. Y de nuevo penalti. De nuevo penalti. Guirao se quiere comer a Sergi Mayor. Guirao se quiere comer a Sergi Mayor. Bueno, pues... Lo repite Nicolía, parece, ¿no? Nicolía se queda diciendo, esta es mía. Esta tengo que conseguir. ¿Volverá para Guirao? Ahí va Guirao, Nicolía. Nicolía, Guirao, Nicolía, Guirao. Nicolía preparado. Cuando dé la autorización. Oscar Valverde. ¡La parada de Guirao! Estratosférico Guirao. Y vuelve a barrer. Guirao empieza la tanda de penaltis en el palau. Blaugrana autoriza Mayor. Gol. El gol de Nicolía. Bueno, pues... Llegó el 1-0 para el albiceleste. Desde la tanda de penaltis. Ahora sí que Nicolía... Gonzalo... Valverde y Mayor que se lo miran. Gonzalo que arma el brazo. Arma la pala. Arma el stick. Lanza y golazo. ¡Golazo! De Gonzalo Alves. 1-1. Esto... Sigue igual. Qué manera de empezar la tanda, ¿no? Por eso, defensividad. Sí. Sigue igual. Vamos a hacer todo el partido. Vamos a hacer la tanda de penaltis. Vamos a ver si... Los palos. Ahí va el Mati Pascual. La parada de Guirao. Bueno. Va a llevar Rodríguez. Otro especialista. El jugador del FC Barcelona. Disputa su tercer mundial. Fue campeón en 2015. Y la parada de Grimal. Bueno, pues sigue el 1-1. Beto. Sí. Ahí va Pablito Álvarez. Tercer final. Que no se mueva. Va. Ahí. Arriba. No ha podido marcar Pablito Álvarez. No. Se ha ido fuera, ¿no? Creo. Sí, arriba. Arriba. Ahora va Helder Núñez. Pues Helder Núñez. Alto. Pablito Álvarez. Y ahora es Helder Núñez el que va a intentar convertir y darle adelante a Portugal. Va Helder Núñez. Gol de Helder Núñez. Se movió Grimal. Sí, puede ser gol. Y marcó Helder Núñez el 2-1. Un Helder Núñez que quiere venir a Barcelona como campeón del mundo. A este Palau Blaurana que le acogerá su afición al hockey. Sobre patines la próxima temporada. Pues ahí va Lucas. Y está Sordoñez. Ante el lanzamiento que ha detenido. Ha detenido Guirao que va a ser el héroe nacional de Portugal si Portugal gana este mundial. Pues si marca Portugal se acabó la historia. Si marca Portugal y su afición lo sabe. Porto. Quinta temporada en las filas del equipo blanque azul. 28 años. 21 goles. 3 en este mundial. 65 partidos como internacional. Y no ha podido marcar. Bueno, ya no va Platero contra la presión del mundo. Bueno. Y falla se acaba también. También. Pues Rafa ha visto como la ha sacado Grima. Portugal su decimosexto mundial en manos de Girao. Ahí va Platero. Matías Platero que quiere convertir. Está obligado a convertir. Va Platero. Pero Girao bajo palos. Para Girao, Portugal campeón del mundo. Para Angelo Girao, Portugal campeón del mundo. Los portugueses hacen historia. Y 16 años después recuperan la corona mundial. Un equipo formado por Angelo Girao y Nelson Felipe en portería. Con Rafa, con Telmo Pinto, con Joe Rodríguez, Jorge Silva, Miguel Vieira y Gonzalo Alves. Helder Núñez y Enrique Magalláes. 10 jugadores que nunca habían sido campeones del mundo. Que consiguen... 10 jugadores que nunca habían sido campeones del mundo.